wasa amigos de youtube bueno ahora vengo con una noticia que espero sea del agrado de todos este canal volverá ya que me dije a mí mismo que si el canal seguía creciendo tanto sería muy torpe al no aprovechar este apogeo y así fue en sólo dos semanas sin ayuda ni contenido nuevo creció 30 suscriptores más así que volveré a usarlo al mismo tiempo que usaré el otro la mecánica será que acá subiré todos los vídeos con la voz lo que ando que quiera hacer cosas como teorías de animes recomendaciones de animes algún que otro vídeo creepypasta y algún que otro versus o tops entre animes como pueden imaginarlo este canal será mucho más enfocado al anime mientras que el otro será más enfocado a los videojuegos aunque de igual manera habrá mucho más de anime igual en cada vídeo de cualquiera de los dos canales estaré mencionando lo que subí en el otro lo que espero deje claro que ninguno de los dos es principal sólo es que uno es con lo que ando y el otro con mi voz real y de vez en cuando salgo yo también aclararé que de este canal no haré mucha publicidad así que cada like compartir y comentario que dejen será muy valioso para mí ya sin más que decir me despido invitándolos a pasarse por mi otro canal recuerda suscribiéndote a los dos canales tendrás anime videojuegos creepypastas tops curiosos y mucho más chaus